Bienvenidos, bienvenidas al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva. Y la verdad que para nosotros es muy importante que se celebren este tipo de actos, porque no solamente conmemoramos el día dedicado a la infancia, sino que vamos avanzando en lo que desde el equipo de gobierno de Nerva queremos, que es formar una ciudadanía con capacidad y con conciencia crítica. Y para eso hoy vamos a hacer el Pleno Infantil, sobre todo no para daros la oportunidad a vosotros que podáis intervenir aquí, en el sitio donde se deciden las cosas más importantes que pasan en este pueblo, con todos los concejales, los del equipo de gobierno que se sientan en este lado, los del equipo de la oposición que se sientan frente, y yo como alcalde que presido el Pleno. Pues no, hoy no tenéis vosotros esa oportunidad, sino que nosotros vamos a tener la oportunidad de escuchar vuestras propuestas, vuestras demandas, y así también tener claro qué es lo que la gente con menos edad de nuestro pueblo, pero que soy el futuro de este pueblo, decís. Así que yo simplemente deciros que os lo toméis en serio, que entendáis que esto para nosotros, para el equipo de gobierno y para mí como alcalde, es importante escucharos, escuchar vuestras reacciones y vuestras propuestas. Así que yo no soy el protagonista, para eso tenéis una alcaldesa infantil, para eso tenéis unos consejeros, así que a partir de ahora el Pleno, el Plenario es vuestro. ¿Vale? Mucho. Mucho al Pleno, y tomaría posesión la alcaldesa Blanca Valle. Venga, un aplauso. Un aplauso a Blanca. Un aplauso. Una más posesión. En medio, en medio. Ahí hay. Como cada año y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Infancia, celebramos en nuestro ayuntamiento nuestro Pleno Infantil. Este año es especial, porque se cumplen 30 años desde la firma en Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño y la que se nos dieron los mismos derechos que los adultos y subrayaron aquellos que tenemos por nuestra especial condición y que firmaron todos los Estados miembros de este organismo, entre ellos España. Con motivo de este 30 aniversario, en la ciudad alemana de Colonia, se reunieron alcaldes y alcaldesas de ciudades de todo el mundo y niños y niñas de todo el mundo les presentaron un manifiesto que fue ratificado por todos los municipios asistentes y que en el acto de hoy vamos a pasar a leer. En primer lugar, pasamos a la constitución del plenario. Llamamos a la vocal que me acompañará en esta sesión plenaria, Lucía Gallego García. secretario Raúl Martínez. secretario Raúl Martínez. secretario Raúl Martínez. Antonio, Miriam, Fernando. Mario. Aplausos. Zaira. Aplausos. Mario. José Manuel Forelíes, Natalia Aitor Alejandro Alejandro He dicho Alejandro, es Alejandra Es Alejandra Martina Azahara Y Alejandro Quiero dar la bienvenida a los nuevos consejeros y consejeras que se han incorporado este curso a nuestro consejo. Antonio Gálvez Escobar Fernando Gómez Granado Izan Rosal Márquez Lucía Gallego García Y Miriam López Vázquez Sin más preámbulos, pasamos a la lectura del manifiesto de Colonia. Primero comenzará Sonia Granado, concejal del Área de Igualdad y Bienestar Social, dando paso a cada uno de los consejeros y consejeras que continuarán con la lectura del citado manifiesto. Nuestros municipios, nuestras vidas, nuestro futuro. Manifiesto Ciudades Amigas de la Infancia. ¿Cómo serían las ciudades amigas de la infancia si los niños y las niñas fueran alcaldes? Durante los nueve meses previos a la cumbre de Ciudades Amigas de la Infancia, celebrada en Colonia en octubre de 2019, más de 120.000 niños, niñas y jóvenes de 167 países compartieron su punto de vista sobre esta cuestión. El grupo asesor de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, conformado por casi 70 niños y jóvenes de todo el mundo, compartieron este manifiesto y sus recomendaciones con alcaldes, alcaldesas y líderes locales en la cumbre del 18 de octubre de 2019. Este manifiesto sobre las ciudades amigas de la infancia refleja las palabras y expresiones de los niños, niñas y jóvenes, los cuales aportaron los contenidos del manifiesto y dicen a los alcaldes y alcaldesas lo siguiente. Los niños, niñas y adolescentes son valorados, respetados y tratados con justicia. Valorados, respetados y tratados con justicia. Si fuéramos alcaldes o alcaldesas, crearíamos ciudades o comunidades amigas de la infancia en las que todas las personas se respetan mutuamente y respetan los derechos y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. La inclusión, la diversidad, la solidaridad y la utilidad son valores fundamentales. Políticos, docentes, adultos, jóvenes y niños y niñas confían, se escuchan y tratan de comprenderse. La infancia debe enfrentarse al peligro, la violencia o la discriminación. Todos somos iguales. Niños y niñas tienen oportunidades concretas de disfrutar sus derechos, desarrollarse y crecer sin preocuparse de que su salud se arruine por la contaminación o los peligros causados por el cambio climático. Las personas trabajan juntas para crear oportunidades económicas y seguridad para todos y todas. Al conjunto de la infancia y adolescencia y su familia se le ofrecen buenos servicios de educación y salud. Es seguro jugar y caminar a pedra. El trabajo infantil está prohibido y los niños están protegidos de entornos laborales peligrosos. La Agenda 2030 se incorpora a las políticas municipales y se promueven los objetivos de desarrollo sostenible. Hay paz, amor, respeto y diversión. Todos los niños y niñas están incluidos. Si fuéramos alcaldes o alcaldesas, crearíamos ciudades amigas o comunidades amigas de la infancia, donde el 55% de los jóvenes han sufrido discriminación y se sienten excluidos de su ciudad. Encuesta de ciudades amigas de la infancia, junio de 2019. Todos los niños, niñas y jóvenes pueden participar en todas las actividades y acceder a todos los servicios sin discriminación. Debe prestarse especial atención a los niños con discapacidad, a los niños migrantes y refugiados, LGTBI, a las personas sin hogar, etc. Los niños y niñas, migrantes y refugiados y sus familias están incluidos en todas las formas de vida de la ciudad o de la comunidad. Reciben protección y servicios de acogida y reciben ayuda en la comunicación, interpretación, traducción, medicación. Los niños, niñas y jóvenes están en situación de discapacidad, son incluidos en todas las formas de vida de la comunidad. El transporte público debe ser accesible. Deben eliminarse las barreras arquitectónicas, los parques, las plazas y las aceras adaptadas para los usuarios de sillas de ruedas. Y deben existir más servicios y ayudas para los niños con discapacidades y su familia. Hay sonidos en cada semáforo. Si yo fuera alcalde, me fijaría en las necesidades de los niños y niñas, porque no pueden influir en su propia situación financiera ni en la de sus tutores. Ningún niño o niña vive en la pobreza. La ciudad ofrece viviendas sociales, alimentos y comedores, actividades gratuitas para los niños, materiales escolares y comidas gratuitas, y presupuestos más elevados y asignados para los niños y los jóvenes. Se trata a las niñas y niños como iguales y se promueve la igualdad de género mediante campañas de sensibilización sobre la igualdad de género y el respecto de la diversidad de género, abordando también el papel de los medios de comunicación. Los niños y niñas tienen voz y son escuchados. Si fuéramos alcaldes o alcaldesas, crearíamos ciudades o comunidades amigas de la infancia en las que los adultos tienen actividades positivas hacia la participación de los niños y niñas y les toman en serio. Los adultos escuchan a los niños, niñas y jóvenes y usan palabras que puedan entender. Los adultos no hacen promesas vacías. Existen consejos locales y escolares para establecer una comunicación más fluida y frecuente entre los niños, las juntas escolares y políticos. Los niños y jóvenes pueden dar su opinión y expresar sus puntos de vista, preocupaciones y recibir informaciones sobre las actividades y proyectos que ellos han propuesto y se han desarrollado. No puedo votar, así que es difícil para mí hacer oír mi voz. Siento que a los jóvenes a menudo se les deja al margen en la toma de decisiones. Se utilizan plataformas tecnológicas y otras menos tradicionales para la comunicación con niños y jóvenes. El compromiso con los niños y los jóvenes es más proactivo. Los niños, niñas y jóvenes reciben toda la información necesaria para tomar decisiones sobre todos los asuntos que les afectan. Los responsables de la toma de decisiones nunca parecen escuchar a los jóvenes. Prometieron a los jóvenes no recortar la financiación de la educación, pero la recortaron de todas formas. Cuando los jóvenes participan en huelgas escolares por el clima, se les pide que en lugar de hacer eso, planten árboles para salvar el mundo. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a votar en las escuelas y en las elecciones locales. Los niños, niñas y adolescentes tienen puntos de encuentro para organizar sus propias iniciativas. Los niños, niñas y adolescentes tienen la oportunidad de participar en la evaluación y valoración de las leyes, proyectos y programas que les afecten. Los niños, niñas y adolescentes tienen una buena educación. Si fuéramos alcaldes o alcaldesas, crearíamos ciudades amigas o comunidades amigas de la infancia, donde se mejora la calidad de la educación. La educación es gratuita e inclusiva para todos. Los niños y los jóvenes pueden influir en las decisiones que les afectan en las escuelas, junto con docentes y sus familiares. El aprendizaje y las habilidades para la vida se promueven a través del aprendizaje creativo y el juego. Y los planes de estudios escolares están relacionados con las oportunidades de empleo. Las escuelas ofrecen comida de calidad saludable y sostenible. Se mejoran y mantienen las instalaciones escolares. Se tiene acceso a un espacio donde se puede estudiar, leer y acceder a ordenadores para fomentar el aprendizaje. Me aseguraría de que todos se sientan cómodos en la escuela. Las escuelas se mantienen abiertas por la tarde para que puedan ser utilizadas en actividades sociales, creativas y deportivas. Las escuelas ofrecen información sobre cuestiones sociales, como la intimidación, el racismo o la discriminación de género. Se tienen deberes escolares justos y adecuados. Los niños y niñas crecen sanos. Si fuéramos alcaldes o alcaldesas, crearíamos ciudades amigas o comunidades amigas de la infancia, donde todos y todas tienen acceso a centros de salud de buena calidad, cerca de donde viven. Las adicciones entre niños y jóvenes, tabaco, alcohol, cannabis y tecnología, se previenen mediante campañas, debates en grupos y actividades recreativas, con personas que han experimentado adicciones. La venta de alcohol a menores de 18 años debe vigilarse más. Creo que la salud debe mejorar en muchas áreas, y no solo para los niños y las niñas, sino también en general. La alimentación sana se promueve a través de campañas de información y comidas escolares, y hay acceso de alimentos asequibles, sanos y locales. Los niños y jóvenes están protegidos de los afectos de la contaminación y del aire sobre la salud. Los niños y niñas se sienten seguros y protegidos. Si fuéramos alcaldes o alcaldesas, crearíamos ciudades amigas o comunidades amigas en la infancia, donde hay paz, la guerra y los conflictos se evitan, basándose en el aprendizaje de buenas prácticas de comportamientos no violentos. Los niños y niñas y jóvenes están protegidos de los efectos de los conflictos armados. Los niños, niñas y jóvenes están protegidos de todas las formas de violencia, incluida la violencia familiar y sexual. Si fuéramos alcaldes o alcaldesas, invertiríamos más en educación y no en la guerra, invertir más en lápices en lugar de armas y balas. Se protege a las poblaciones vulnerables y a las minorías y se presta atención a los delitos motivados por el odio. Se promueven caminos escolares seguros y concienciación sobre el papel que deben desempeñar las empresas y comercio. Deben ofrecer ayuda a los niños y niñas en caso de necesidad y dejarles usar el baño y el teléfono en caso de una emergencia. La policía está cerca y formada en derechos de infancia y sabe cómo interactuar con niños, niñas y jóvenes. Los niños y niñas se pueden desplazar fácilmente. Si fuéramos alcaldesas, crearíamos ciudades amigas o comunidades amigas de la infancia, donde el transporte público es seguro, asequible y adaptado a los horarios y necesidades de los niños, niñas y jóvenes, incluidas las escuelas y las actividades deportivas, sociales y culturales. Las farolas, los cruces seguros y las aceras anchas son importantes. El transporte público está adaptado a las personas con discapacidad. Se controla el volumen y la circulación de los vehículos en la ciudad. Hay carriles para bicicletas y aparcamientos para bicicletas para facilitar el transporte y proteger el medio ambiente. Los niños y las niñas crecen en un medio ambiente limpio. Si fuéramos alcaldesas o alcaldesa, crearíamos ciudades amigas o comunidades amigas de la infancia, donde hay más espacios verdes como parques y jardines escolares, los edificios públicos y los espacios públicos se cuidan y se renuevan con arte urbano, murales, grafiti y pinturas. La gente respeta y cuida el medio ambiente. Queremos campañas para cuidar y mantener limpios nuestros barrios, playas y montañas, y aportamos nuestros granitos de arena para hacer un mundo mejor. Los espacios públicos se cuidan y se respetan. Todos entienden que la ciudad es el hogar de todos. No hay basuras en las calles. Se reducen los gases nocivos emitidos a la atmósfera. Se conmemoran el Día Internacional contra el Cambio Climático, 24 de octubre, y el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio. Se promueven los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los relacionados con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Se promueve la energía hidráulica y solar y se eliminan las centrales nucleares. Todo el mundo recicla y reutiliza materiales, especialmente tapones para los oídos y baterías. Hay más contenedores y bolsas de colores para identificar lo que se debe reciclar. Las escuelas organizan concursos y recompensan a los que más reciclan. No se venden ni se utilizan bolsas de plástico, solo las de papel. Se mejora el tratamiento de los animales y se dispone de más recursos para el cuidado de las mascotas abandonadas. Los niños y niñas pueden jugar y divertirse. Si fuéramos alcaldes o alcaldesas, crearíamos ciudades amigas o comunidades amigas de la infancia, donde hay más oportunidades para jugar y socializar en parques, canchas deportivas, centros comerciales, cines al aire libre, bibliotecas y más espacios para socializar. Hay excursiones para todas las edades. Hay actividades de narración de cuentos y espacios para jugar en la biblioteca. Hay áreas de ocio al aire libre mejoradas y áreas de un juego inclusiva para que todos nosotros juguemos juntos. Hay eventos deportivos y una mayor variedad de deportes, con más actividades deportivas en las escuelas y más parques polideportivos y de fútbol, para el tenis, el fútbol, el waterpolo, la acrobacia y el ciclismo. Todos ellos están adaptados para personas en situación de discapacidad. Niños y niñas tienen tiempo para estar en familia. Si fuéramos alcaldes o alcaldesas, crearíamos ciudades amigas o comunidades amigas de la infancia, donde los niños, niñas y jóvenes puedan pasar más tiempo con sus padres. Se construyen y fortalecen las relaciones intergeneracionales. Se recauda dinero para que los abuelos paguen las residencias si las necesitan y para que los niños y niñas los visiten. Hay locales sociales con actividad para todas las edades. Se celebra el Día de los Abuelos con actividades para toda la familia. Ha habido un pequeño error en la composición del plenario. En lugar de José Manuel, ahora nos acompaña María. A continuación, toma la palabra el señor alcalde de nuestro municipio, don José Antonio Ayala Oporto. Muy bien, yo creo que me vais a escuchar sin micro, aunque me ponga el de la cámara. Os voy a pasar a leer la declaración de los alcaldes, la declaración de Colonia. Esto, aunque hoy está teatralizado, y lo voy a firmar y se lo voy a hacer entrega a la alcaldesa infantil, que sepáis que esto formalmente va a ir al próximo pleno del Ayuntamiento de Nerva para que el pleno lo apruebe. Así que hoy, aunque es ficción, pero en el próximo pleno va a ser realidad el que el Ayuntamiento de Nerva se comprometa con la declaración de Colonia. Las ciudades y comunidades están ocupando cada vez más un lugar central en la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia y están siendo el motor de la construcción de las ciudades sostenibles y amigables de la infancia y adolescencia del mañana. Nuestros alcaldes, nosotros, alcaldes, alcaldesas y líderes de ciudades de todo el mundo, nos reunimos en la primera cumbre de ciudades amigas de la infancia en Colonia, Alemania, los días 17 y 18 de octubre de 2019, para celebrar el trigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños y el creciente compromiso de mejorar la vida, las oportunidades y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes a través de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia. Acogemos con beneplácito el manifiesto de las ciudades amigas de la infancia presentado en la cumbre por representantes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ciudades amigas de la infancia y de otros lugares. Reconocemos que la Convención sobre los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, van de la mano y que los derechos de la infancia y la adolescencia no pueden cumplirse sin la implementación exitosa de esos objetivos y viceversa. Declaramos nuestro compromiso de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño junto con todas las partes interesadas relevantes de nuestras ciudades y comunidades para garantizar soluciones integrales y el cumplimiento de la Convención. Nos comprometemos a poner en práctica la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia y a garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes disfruten de su pleno potencial mediante el cumplimiento en condiciones de equidad de sus derechos dentro de sus ciudades y comunidades, alcanzando los siguientes objetivos. Objetivo número uno. Todos los niños y niñas y jóvenes son valorados, respetados y tratados justamente en sus comunidades y por las autoridades locales. Todos los niños, niñas y jóvenes tienen voz, necesidades y prioridades que se escuchan y se tienen en cuenta en las leyes, políticas, presupuestos y decisiones públicas que los afectan. Todos los niños, niñas y jóvenes tienen acceso a unos servicios básicos de calidad. Todos los niños, niñas y jóvenes viven en un entorno seguro, protegido y limpio. Todos los niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio. Para alcanzar estos objetivos estamos especialmente comprometidos con demostrar resultados concretos, sostenibles y mesurables para los niños y niñas. Promover la participación significativa e inclusiva de los niños y niñas. Eliminar la discriminación contra los niños, niñas y jóvenes en las políticas y acciones. Hacemos un llamamiento a las autoridades nacionales y regionales para que apoyen a las ciudades y comunidades en su compromiso de convertirse en amigas de la infancia, garantizando que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes alcancen su pleno potencial a través del cumplimiento en condiciones de equidad de sus derechos dentro de sus ciudades y comunidades. exhortamos a todas las partes interesadas que directa o indirectamente repercuten en la vida de los niños, niñas y los jóvenes, incluidos en el sistema de las Naciones Unidas, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los círculos académicos y los medios de comunicación a que respeten y apoyen los derechos y el bienestar de los niños y niñas en cumplimiento de sus respectivas funciones y mandatos. Adoptada por unanimidad el 18 de octubre de 2019 en Colonia, Alemania y declarada por la alcaldesa de Colonia, Gerrit Recker, los alcaldes, alcaldesas y líderes de las siguientes ciudades y comunidades. Y esto, como digo, que ha sido hace poco en Colonia, yo, como alcalde de Nerva, lo paso a firmar y hacerle entrega a la alcaldesa infantil del documento que hoy no es efectivo, pero que a partir del próximo pleno sí lo va a ser. Así que, nada más y muchas gracias. Sin otro particular, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.